Estadísticas revelan que el Departamento de Guatemala ocupa el primer lugar en caso de extorsión a transportistas y comerciantes. El Ministerio Público dio a conocer los 10 departamentos que registran mayor número de denuncias en lo que va del año por el tema de cobro de extorsiones. En primer lugar se encuentra el Departamento de Guatemala. Tenemos un registro de denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional, principalmente en 10 departamentos. El departamento con la mayor incidencia de denuncias es el Departamento de Guatemala, que de acuerdo a las denuncias precisamente que recibe el Ministerio Público en las diferentes fiscalías distritales y municipales, de la totalidad de denuncias que se reciben, por ejemplo, en un año, el 47% se presentan en el Departamento de Guatemala. ¿Qué departamentos le siguen en su orden? Esos son los 10 departamentos donde hay una mayor incidencia del delito de extorsión de acuerdo a las denuncias que nosotros recibimos. Según Julia Barrera, portavoz del MP, las denuncias de los ciudadanos han sido de ayuda para desarticular bandas que operan en el país, cobrando extorsiones a transportistas y comerciantes. Como Ministerio Público hacemos el llamado a las personas que si son víctimas de extorsión que denuncien estos delitos, que realmente esa es la función nuestra, conocer estos delitos, y para el efecto hemos dado diversas herramientas que pueden ayudar a los ciudadanos a denunciar. Por ejemplo, tenemos una aplicación disponible para algunos teléfonos, por medio del cual pueden reportar los números de teléfono de los cuales están recibiendo llamadas de extorsión. Así mismo pueden hacer las denuncias por nuestra página web. Está disponible también esta opción para que puedan hacer denuncias y directamente en la fiscalía, y también en todas las fiscalías distritales y municipales, y también en nuestra línea contra las extorsiones que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año con personal.